Y ya es hora del antojo hoy con Winsarmy. Tengo muchas opciones, tú. No sé qué pediré. Costillas, alitas, bondles, las sin huesos, pues. Nacho, papas con queso, hamburguesa. Mejor pido todo, tú. Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabasco 2000 y Avenida México, están en servicio, tú. ¡Sorpresa igualvergada! Soy su amigo vecino, esperame en choqueo, este es el... ¡Resumen de la semana! ¡Lunes! Miles de mujeres se manifestaron en todo el país para exigir justicia por los feminicidios. Y ya les pasó a pedir legalizar el aborto en Tabasco. Además de cerrar calle, se fueron a pintorrejear esta verga que ni sé cómo se llama, pero que está ahí nomás, parada como un picho todo oxidado. Y lo que sea de cada quien, así pintorrejeado, se ve más bonito, pero no le perdonamos que no se hayan trepado en la puta madre esa para adornarnos desde la punta. Martes, agarra fuego una pipa en la zona de la raya en paraíso que ardió por horas y horas, deteniendo el tráfico y arruinando el viaje de todos esos pendejos a quien les vale. Trece, veintidósavos, de verga que continúa la pandemia y ya se andan yendo a la playa. Y que el juegaray, el juegaray, el juegaray, el juegaray está arriba. ¡Ay, el juegaray! Además comienza a llover con todo el poder de las venitas azules de la ria hasta agarra, se te habló. ¡Comienza lo mero machín en Tabasco! ¡Miercoles! Sigue lloviendo como su puta madre. Sinunda Tamulté, sinunda La Manga, sinunda Bosque de Salaya. ¡Dos mil siete! ¡Eres tú, demonio! Se nos empieza a hacer a agua el muce del miedo de tener una nueva inundación masiva. ¿Y adivinen quién aparece? ¡Sanlica! Para decir que Tamulté se fue al agua por un palo. ¡Sí, por un palo! Que se estaba echando el maldecedísimo carcamero que estaba haciendo el amor en pleno diluvio. El velador que estaba en el turno de la tarde estaba haciendo el amor con una mujer, según nos dicen. Y por eso es que no echó nada a tiempo la bomba de este acampo. Además, el alcalde del centro, Millon Cristo Hernández, se fue a echar su rondín y se mojó en la patrulla. A ver si nos dice que el enjuague de la ciudad va a costar unos diez milloncitos de pesos. ¡A desgraciados y hueputas jueves! Una inundación y una pandemia al mismo tiempo hacen de Adán Augusto Cateamaco López Hernández, el gobernador más al lado de Tabasco, que se puso de esa calepunta y le dijo a la CFE que no se pase de su verga y que cualquier pedo que dañe y perjudique a Tabasco es responsabilidad de la comisión. Y la comisión dijo, ¡ah! No que venía muy león, que le abre más a las presas. Y por la insolencia le abre más todavía, y no más por su huevo, que le abre más el desfogue. ¡Ay, padre! ¡Ya valimos verga! ¡Hierney! ¡No para de llover! ¡Ya se avistan militares en las calles que vienen a repoblar Tabasco! ¡Aparecen costales de arena de la salvación! ¡Se desbordan las lagunas! ¡Cocodilos por todos lados! ¡La NASA lo confirma! ¡Vivir en Tabasco es más inhóspito que vivir en Marte, Haji o en la verga! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sépate! ¡Confirmadísimo el poto Donald Cardenal que escaldaba a Trump! ¡Da positivo a COVID-19 junto a su esposa Melania, mamacita Trump! ¡Millones de personas están preocupados por la salud del gringo! ¡Pues tienen miedo de que sí la vaya a librar! ¡Ja! ¡Ya se lo llevó la güera ñonga! ¡Y domingo! ¡Sale el sol! ¡Baja la agua! ¡El carcamero ya dejó de pisar! ¡Pero sigue el COVID! ¡Ahí viene el frente frío número 5! ¡Ahí ya nos vemos en el albergue! ¡Diuuuu! ¡Ya es hora del antojo hoy con Wins Army! ¡Tengo muchas opciones tú! ¡No sé qué pediré! ¡Costillas! ¡Alitas! ¡Bondles! ¡Las sin huesos pues! ¡Nacho! ¡Papas con queso! ¡Hamburguesa! ¡Mejor pido todo tú! Y lo bueno es que sus dos sucursales, Tabaco 2000 y Avenida México, están en servicio ¡Tú! ¡Jum, jum, jum! ¡Jum! 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 ¡Jum!